Maribel Guardia se tiñe el cabello morado, foto, Instagram, arroba Maribel Guardia. La hermosa Maribel Guardia nos demostró que nunca es demasiado tarde para hacernos un cambio de look, pues a sus 59 años decidió cambiar el tono de su larga cabellera. La cantante compartió a través de su cuenta en Instagram una fotografía que dejó paralizados a sus casi dos millones de seguidores pues luce increíble con el cabello morado. Maribel dejó a todos con el ojo cuadrado ya que, desde el inicio de su trayectoria, ella siempre se ha caracterizado por su largo cabello negro. Pero, inmediatamente comenzó a recibir halagos de sus seguidores quienes le escribieron, mi amor platónico con mi color favorito, que más puedo pedir, excelente cambio, quiero ser como ella cuando sea grande, me encanta como te ves, y, me motivas para hacerme un cambio de look, entre otros más. Pero también hubo algunos de sus fans que extrañarán verla con su melena oscura y que esperan que pronto regrese a ese tono de cabello. Lindo el morado, pero tu elegancia te la da el eterno y sofisticado cabello negro, y, te hubiera quedado mejor rojo. Incluso hubo quien le escribió que el cambio en el tono de su cabello fue montado, muy mal Photoshop, se le ve el pelo negro encima del pulover y el abrigo morado como el pelo. Mira la foto de Maribel Guardia con el cabello morado, sí, Maribel Guardia casi llega a las seis décadas de vida y ha dado a Conouder que es una abuelita muy consentidora, pero también ha demostrado que a cualquier edad se puede lucir siempre guapa, atrevida y sensual, y v mayor que... ¡Gracias!